Muy buenos días, señora Primera Dama, doña Raquel Arbajes, señores miembros de la Mesa de Honor, bienvenidos. Señores directores generales, directores regionales, un equipo terrible que yo tengo activo. Bien, gracias. Señores viceministros, señores padres, miembros de la ACMAE, señor presidente de la Federación de Padres. Gracias. Mire, yo soy muy breve, le voy a decir algo bien breve y le voy a decir por qué. Si algo es importante en la sociedad de hoy es la familia y hay que fortalecerla, pero hay que fortalecer la familia en su rol educativo. No hay forma alguna de mejorar la escuela si la familia no se involucra. Entonces, como aquí están representados los que son los federados, los que tienen la... que participan en los distritos y en las regionales, en ese rol. Señores, el principal papel, lo que nosotros debemos hacer es una unión muy efectiva entre educación y familia para que nuestros niños puedan superar las limitaciones que hoy presentan. Esa es la cuestión fundamental. Si logramos esa unidad, familia-escuela, con toda seguridad lograremos las metas de que cada niño, cada ciudadano sea mejor. Esa es la ruta a seguir. Y por eso creamos un instrumento que se hizo llegar, pero que todavía no ha tenido el efecto que debe tener. Y son las mesas de diálogo en las que debe participar el dirigente de la Asociación de Padres en la zona, el representante de la ADP y el dirigente de educación, para que ahí se analicen los temas, los problemas que puedan afectar la educación y salir airoso, siempre preocupados en que la familia intervenga en los procesos educativos, para que ellos sean los actores del proceso, no los observadores, sino los actores directos en el proceso. Y eso es lo que se necesita. Cuando eso se logre, yo estaba mirando esta mañana que el viceministro de Planificación, no, perdón, eras tú, de calidad, estaba presentando un pequeño informe sobre el cumplimiento del calendario escolar. Y hay en algunas provincias donde hay un cumplimiento muy bajo. ¿Y a qué se debe? A nimiedades que se pueden resolver en un diálogo entre maestro, entre director de ADP, entre director del distrito y director y representante del ACMAE. No hay necesidad de crear tantas limitaciones por cosas que se pueden resolver hablando, hablando, negociando, discutiendo. Entonces, de modo que aquí lo que se necesita es que cada quien asuma su responsabilidad y la familia tiene la mayor responsabilidad con el futuro de sus propios hijos. Muchas gracias.